Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store Gracias por seguirnos, bienvenidos a un nuevo contenido, suscríbete ahí debajo Luindy Corporan Y descarga mi aplicación, que lo que es de la 30 Todo bien Luindy, que lo que es, ya viernes hoy Viernes arranca el fin de semana, saludo a todo el mundo Sabe que con este Grammy que gana Bad Bunny desde anoche para acá se han... Hemos visto varias publicaciones de figuras Pocos artistas han felicitado a Bad Bunny, yo incluso subí algo a mi Twitter Y luego lo compartí a mi Instagram Donde de cierta manera, pues felicito a Bad Bunny por traer el primer Grammy a través del género de Dembow Y digo él porque fue quien primero gana con Dembow Ojo, Dembow, aunque Bad Bunny no es un artista de Dembow, netamente ya ha hecho unos tres Sí, ha hecho varios Dembow, pero eso no quiere decir que sea Dembucero Hizo La Romana Kake Kikoku Él tiene varios con Alfa, este con Titi me preguntó Titi me preguntó que es realmente con el cual él recibe esa premiación Pero yo creo que hablemos un poquito porque se ha creado cierto debate a través de Twitter Que Twitter es una red social de muchos cuestionamientos De el primer artista que trae un Dembow y no es Dembocero, Bad Bunny ¿Pero el que lo trajo dónde, Luis? Bueno, lo trajo no, lo gana Lo gana Lo gana, lo gana Lo ganó Bad Bunny, no lo ganó el género Bueno, yo entiendo que simplemente con el hecho de Bad Bunny grabar Dembow estamos ganando todo Ojo, todos ganamos porque él puede seguir haciendo reggaetón, él puede seguir haciendo trap Y hay una realidad, el Dembow es mundial y Titi me preguntó, ha sonado en el mundo Sí, pero mira qué sucede con esto, lo ganó Bad Bunny, es un logro de Bad Bunny, no un logro del género Ok, es tu opinión Es mi opinión, claro está Sí Porque eso hubiese pasado si Bad Bunny hubiera hecho un tango y ese tango se va mundial y iba a ganar un Grammy Pero mientras tanto fue con Dembow Fue con Dembow, pero si tú te pones a ver ningún artista dominicano no se ha sentido orgulloso de eso Ni siquiera el Alfa lo ha felicitado en estos momentos que estamos grabando este video Pero ningún otro artista de República Dominicana, Dembow Cero, ha felicitado a Bad Bunny Ni tampoco se siente orgulloso de esto Porque esto es un logro de Bad Bunny, ese premio va para Puerto Rico No es para República Dominicana Pero con qué género lo gana Lo gana con Dembow, pero estamos hablando del artista número uno a nivel mundial que es Bad Bunny Es lógico que lo gane O sea, eso está bien, hay muchos méritos ahí Gana, por un lado, está ganando el movimiento de nosotros porque ya la industria está viendo De que Bad Bunny se inspira en un género radicado aquí en República Dominicana Que es nato de Eskin Sí, pero yo quiero que tú entiendas algo, Edwin Es que independientemente de Bad Bunny no sea Dembow Al final, todo el que piensa en el Dembow piensa en República Dominicana Y las influencias que tiene Bad Bunny del Dembow es gracias a nosotros Él mismo publicó una felicitación que todo el que la ve, en pocas palabras Ve y lee que él le está entregando el premio a RD Porque para el que no sabe, en el Dembow Titi me preguntó Quien pone la esencia Hay un productor dominicano ahí Sí, pero no vive aquí en República Dominicana Pero es Dominicano, olvídate de si vive o no aquí Es dominicano Y tiene el mérito ya al estar ahí también Ese productor dominicano gana ese Grammy automáticamente La frase Titi No es una frase ni de República Dominicana Él tiene la base de Dembow Ok, eso lo hace un Dembow Pero si usted te pone a ver La idea, ni el concepto del video Pertenece a República Dominicana Sí, el concepto del video está inspirado en lo que tiene que ver con la cultura dominicana ¿Y por qué no vino aquí a hacer el video? Él sale en un Dembow porque en New York Donde fueron grabadas muchas de las imágenes Él utilizó incluso figura dominicana Sale pido la distingancia, sale pardo Pero que son gente que viven allá Tenía que venir a República Dominicana ¿Tú sabes qué Dembow es neto de aquí? ¿Cuál? Que todo el mundo se puede sentir orgulloso si lo gana El de Toquicha y Rosalía Él grabó las romanas aquí Y era un Dembow netamente dominicano Sí, pero ese no ganó Grammy Él no ganó Grammy con eso Eso es lo mismo que Gagay y Gogú Tú me vas a decir a mí que los panameños se sienten orgullosos De que el reggaetón hoy en día sea mundial Oye, esto, voy a leer la felicitación de Bad Bunny para luego responder Titi me preguntó To, 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 wow Gracias, gracias Latin Grammy Este Grammy se lo dedico A la República Dominicana Y a todo el movimiento del Dembow A los artistas, productores, bailarines, directores de videos Gracias por La inspiración Ese Grammy es de ustedes Lo que pasa en la industria Bad Bunny Es un fenómeno Como tú dijiste Grababa tango Grababa bachata Y posiblemente Ganara un Grammy Sí Pero él hizo una producción De Muchas canciones Y que gana El Dembow Sí, inspirado en República Dominicana El ritmo de la canción Suena Ritmo Local Con cierta melodía Que le da ese grado comercial Lógicamente Lo está cantando El artista número uno Actualmente En todos los mercados Lo está cantando Bad Bunny Pero, ¿qué pasa? Cuando él mismo Hace algo Inspirado en nuestro género Colores Frases de nuestro género Porque En la canción Tú lo escuchas Y está totalmente Inspirado en República Dominicana El Muchacho El diablo La voz que sale Es de una persona Dominicana Latino Porque ya los latinos Dicen esas palabras Sí, Edwin Pero la entonación La forma como lo dice Ese Dembow De pie a cabeza De cabeza a pie Está inspirado En nuestro género Eso que quieren crear Dicen que no Que eso no es de nosotros Que por qué no lo trajo el alfa Señores Se está hablando Del artista número uno Que grababa lo que se lo iba a traer Yo creo que él Y otro punto Que tú me has tocado Que no lo han felicitado A los demás artistas Bueno, hay que esperar Yo creo que nadie No se sienten orgullosos Nadie se siente Con el compromiso De tener que felicitar A Bad Bunny No, es que no se sienten orgullosos Tampoco Te hubieses Oye Si fuera alfa Que lo hubiese ganado Tuviera todo el mundo Fanfareando Hasta los enemigos de alfa Si fuera el alfa Pero es Bad Bunny Bad Bunny vino Fue a buscarse No fue que vino Porque él hizo su Dembow Por allá Él no se metió Donde le iba a hacerse Dembow Él no se metió Donde la greña Él no se metió A ningún productor Ese álbum se hizo aquí Tú lo sabes Se hizo aquí Ese álbum se hizo aquí Una gran parte de la música Aquí en República Dominicana Se hicieron Pero oye El mismo Bad Bunny Se sorprendió con esa canción Cuando viene a ver Porque él no se esperaba Ese fenómeno Él sabe No, no se lo esperaba Este tipo de artistas Cuando graba canciones Y un álbum Todo se estudia Bad Bunny tiene una maquinaria De trabajo Y desde que el álbum salió Desde el día uno La canción más exitosa Las dos canciones más exitosas De ese álbum Fue el merengue Con Diane El Apechao Y fue Titi Me preguntó Que son dos canciones Inspiradas en República Dominicana Cuando ese álbum salió Yo dije Bad Bunny inspiró Ese álbum en nuestro país E hizo cosas Sí Que muchos no han hecho Destacar y darle oportunidad A gente dominicana Esa canción De Titi me preguntó Él la hizo Fue para él Porque en la entrevista Él dice que él tenía un reto Con el Dembow Fue para él No fue para República Dominicana Pero mira lo que Al final trajo Por eso que te digo Que él mismo se sorprende Cuando ve Cómo el mundo Acoge esta canción O sea No fue que él Quiso poner Esa canción De que número uno A nivel mundial Fue el mundo Que se dio cuenta De esa canción Sí Pero es que Bad Bunny Graba lo que sea Y se va a hacer mundial Ahora hay algo Hay que tener Los premios Los Latin Grammy Es una academia Que tiene sus normas Respondiéndote Por qué quizás Alfa U otro artista dominicano No ha sido nominado Esta es una industria Que para mucha gente Que no lo sabe Lo manejan las grandes disqueras No olvídate de eso No pero déjame terminar Claro Tiene su parte Déjame terminar Espérate Lo manejan las grandes disqueras A mí no me salga ahora De que eso lo ganó Bad Bunny Porque está en una multinacional Grande Esa teoría se cae Sí Porque hay otros artistas Que han estado en multinacionales Grandes Y no han ganado Grammy Sí es real Ojo Hay una realidad Bad Bunny Y es el artista más grande En la actualidad De la música urbana Y cuidado En nivel mundial A nivel de streaming A nivel de números Ese pan ahora mismo Graba lo que sea Y lo convierte en número uno Y en tendencia Una cosa Ellos tienen sus normas Tú debes cumplir Los artistas dominicanos Están todos inscritos En la academia de los Grammy Están registrados Eso cuesta como 112 112, 115 dólares Están Sí, pero ese resultado No está público De que quién está enregistrado Y quién no Pero, o sea Uno no sabe Como no está público Y como quizás muchos de ellos No cumplen Y no están por la ley Con las normas Que ellos tienen Pero es algo simple, Edwin Los artistas dominicanos La mayoría No aceptan Ni ven necesario Tener que llevar Una carpeta A AcroArte Que es una premiación local Guardando la distancia De las dos premiaciones ¿Tú crees que se van a inscribir Van a pagar ciento tanto y pico de dólares Un artista de los establecidos Te aseguro que la mayoría no está No, porque es que los Grammy No se manejan de esa forma Lo único premio Los garaldones que son así Son aquí Los soberanos Que hacen de que un artista Tenga que llevar una carpeta Los Grammy no se manejan así Tú tienes que formar parte de la academia Tienes que formar parte Pero uno no sabe cuántos artistas De aquí de República Dominicana O cuántas personas están involucradas En la industria Que están formando parte Y además Lo que pasa es que los Grammy Premian calidad Sí, pero independientemente De la calidad Hay que ver Dentro de esas votaciones Que la hacen personas Miembros de la academia Incluso otros artistas Hay que ver Qué quórum De gente que conozca El género dominicano Para premiarlo Porque el único artista Que se conoce así A ese nivel De exposición Es el Alfa Y ya No, porque el Api Ha sido nominado Sí, pero el Api Fue por el Vico Sí Pero fue nominado No, no Y eso está perfecto Y eso está bien Con esa teoría Si Alfa había sido nominado Tú ibas a decir Que Alfa fue nominado Porque ya grabó Con todos los internacionales No, al final fue nominado él Como yo digo Bad Bunny Para mí Eso no lo gana Un dominicano No debemos De sentir orgullosos Yo sí me siento orgulloso De que Bad Bunny Haya hecho un dembow No, él lo hizo Pero eso lo ganó Bad Bunny No fue el género Bueno, si lo gana él Y se lo entrega Al género de República Dominicana Entiendo que tú Lo que debes hacer Es decir Bueno, él lo gana Y se lo entregó Tenemos que aceptarlo Merecido Lo aceptamos Pero la gran mayoría Que pertenece al movimiento Como tú sabes Que no se sienten orgullosos Porque todavía No ha visto una felicitación real De los artistas de aquí Hacia Bad Bunny Pero lo que pasa Ok No ha visto eso Tienen el compromiso O la obligación De felicitar a Bad Bunny No No tienen el compromiso Pero es un deber Eso lo hice yo Que me salió a mí Luindy Pero que es un deber Luindy Pero ganan los artistas dominicanos Y la mayoría no los felicita Y tú quieres que feliciten a Bad Bunny Pero que son dominicanos con dominicanos En esta ocasión Estamos hablando del dembow El primer género Que está a nivel mundial Ahora mismo Estamos claros Que quizás muchos de los muchachos Es un deber Muchos de los muchachos No se sienten contentos No veo bien o mal Que los feliciten Eso es una decisión de cada quien Pero al final Le suma Porque ahí Edwin Se la pone difícil Hay mucha gente Que no conocía O no le daba seguimiento Al dembow Ok Se la está poniendo difícil Tú sabes que hay mucha gente Que consumió el dembow Después de Bad Bunny Grabar Titi Y me preguntó Sí, es real Es real Pero se la puso difícil Pero no olvídate de lo difícil Has preguntado por qué Olvídate de lo difícil Yo te estoy hablando Un agregado No vea lo negativo Ve lo positivo también No, yo estoy viendo lo positivo ¿Por qué se la puso difícil? Porque ahora Ya que la industria Conoce del dembow Ahora los muchachos Tienen que preocuparse En hacer números Y hacer música con calidad Y cuando yo vea Que cuando la industria vea Que no hay esa calidad Y hay esos números Aquí hay mucha calidad Aquí hay bastante Claro, la gran mayoría Tiene mucha calidad Tiene calidad Pero no a la dimensión De Titi me preguntó Y eso fue lo que llevó A Titi me preguntó Y Titi No es netamente dembow Porque tienen varios colores Que no está mal Está bien Porque está haciendo una función Pero ahora Vuelvo y te pregunto Como te dije al principio ¿Tú entiendes De que los panameños Con sus reggaetones Se sienten orgullosos Del reggaetón Que se hizo en Puerto Rico? Yo entiendo que Al final El género se expandió Y si ellos dejaron Que Puerto Rico Tomara la mochila De decir Somos los dueños del reggaetón Es lo que nosotros No debemos dejar que pase Los dueños no Los que llevan el reggaetón A nivel mundial Ok, pues fácil Y eso mismo va a pasar Con el dembow No, no, no Va a pasar con el dembow Ahí Alfa Tiene una canción Que se llama Singapur Que sobrepasa Los 200 millones Y tú sabes por qué Para darte por donde tú vienes Porque Si el dembow Es mundial Hoy gracias a Bad Bunny Se lo debe a un dominicano Porque el primero Que le dio la oportunidad De grabar un dembow A Bad Bunny Fue el Alfa Y donde quiera Que Bad Bunny Lleve un dembow Tú sabes lo que voy a decir Gracias Alfa Por la oportunidad Porque cuando se grabó Demagage y Goku Sí Bad Bunny comenzaba A desarrollar su carrera Y Alfa era un artista Establecido localmente Con dembow Y él le dio el break Y Bad Bunny Nunca va a olvidar eso Entonces los artistas De República Dominicana Tienen que revisarse Y lamentablemente No son tomados en cuenta Porque para ganar premio Tiene que venir otro internacional A ganar los premios de nosotros Lo del flow de nosotros No espérate Recuerda que Bad Bunny Desarrolla su carrera Y tiene un despegue increíble Debido a la plaza Puerto Rico Los artistas Con los cuales también Él graba Es lo mismo que ha pasado Con el Alfa El desarrollo del Alfa Internacionalmente No ha sido por lo que Él hizo aquí Es por las colaboraciones Que él logró Fuera de República Dominicana Porque lamentablemente Muchos de los muchachos De aquí No entienden el negocio Prefieren comprarse Tres cadenas En vez de hacer Una inversión De promoción Internacionalmente ¿Cómo que no? Luis, es que eso Lo hacen los artistas boricuas También Ellos se compran cadenas Pero invierten Pero cuando hacen Un lanzamiento de un álbum ¿Qué hacen? Van a República Dominicana Pagan en las radios De República Dominicana Pagan a los DJs De República Dominicana Pregúntale a un dominicano Si ha pagado una radio En Puerto Rico Para promocionar una canción ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué no? Porque no es la misma cantidad De dinero que ellos se buscan Pero al final Es una inversión ¿Tú sabes quién lo hace? Pagan hace mil dólares Mil dólares un artista de aquí Tiene que hacer dos fiestas ¿Tú sabes quién lo hace? ¿Quién? El Alfa ¿Por qué está más avanzado el Alfa? Porque el Alfa se atreve a invertir Ahí es que yo quiero Para nosotros estar En grandes plataformas En grandes premiaciones Los tigres tienen que preocuparse Por invertir Por elevar nuestro nivel De calidad Y que la industria internacional Deje de vender Como un muchachito Y no tome en cuenta No, artista dominicano El Dembo es mundial Sí ¿Y cómo tú le vas a exigir A un artista de República Dominicana Invertir? Donde un ejemplo Para invertir En una sola canción Se le van tres millones de pesos Y es el patrimonio de ellos A nivel de bienes Y dinero físico ¿Tú le vas a exigir Esa inversión? ¿Prefieren comprar Un carro Que vale 200 300 mil dólares Mírala Fácil Chimbala No se le puede Seguir eso Chimbala El Alfa Lírico en la casa Son artistas que a nivel internacional Han invertido mucho dinero Y el resultado está ahí Porque Chimbala Es uno de los que tiene Más resultados A nivel económico Para atrás Con las canciones La canción loco de Chimbala Se hizo un buen negocio Y mira el hit Que se convirtió Y los artistas Que no han invertido En esa cantidad Y hoy en día Están también a nivel mundial ¿Cuáles? Oh Por ahí anda ¿Cuáles? A Tommy Otro Wey Que está sonando A nivel Europa En Europa En Europa Y es su plaza Y ha hecho buena inversión Pero que hay artistas Que no han invertido Esa cantidad de dinero Y se han ido mundial La canción De Bulleen 47 Y Chimbala Que fue mundial Con el bailecito Y todo eso Ellos dijeron Que no le invirtieron Tanto dinero Gracias a la viralidad Pero entonces La música impredecible Si le invierten dinero Si ellos dos Hubieran invertido dinero Pero posiblemente Estuviera más lejos La canción Y quizá no hubiese hecho nada Bueno pero Si te Tienen que invertir Edwin Yo soy de los que dicen Los artistas Solamente dominicanos Quieren comprar cadena Algunos Porque te he dado ejemplos Y hay muchísimos más Que hacen inversiones Eh Me gané 100 mil dólares Vamos a invertir 25 Porque no es tan poco Que van a gastar El 100% de lo que ganen Vamos a invertir 25 Vamos a hacer un plan De promoción en Colombia Vamos a hacer un plan De promoción En Puerto Rico En Venezuela En países y plazas Que te garantizan Que más gente Conozca tu música Tu sabes Quien tiene rápidamente Que invertir Quien Dominicano Rochi tiene que comenzar A invertir a nivel internacional Para ese crecimiento Porque lamentablemente Con él hay una cosa No puede viajar Estados Unidos Si pero eso Eso era antes Luisni Tiene que hacerlo Claro Es un plus Por eso era antes Luisni Es que ya no lo mismo La canción más grande de Rochi Con quien fue Con dos artistas internacionales Y él no tuvo la necesidad De viajar Para mí Rochi no es que tiene que invertir Si no le faltan colaboraciones ¿En qué premiación fue nominada Esa canción? Dámela ¿En cuál ganó? Sí, dale, dale Creo que fue en los premios hit Dale En los premios hit Sí, los hit Sí, pero sigue Son premios Son premios Y estamos hablando De una sola canción Que tiene más de 200 millones Pero a esa canción Lo que pasa es que tú no sabes Se le invirtió Claro Se le invierte Se le invirtió Y mucho ¿Pero por qué se le invierte? Porque había artistas Que la disquera Sony Exigía inversión Porque si no No te va a poner duartita Para que la canción muera Entonces eso es lo que le falta A Rochi Inversión No, colaboraciones Con artistas internacionales Inversión ¿Qué es lo que le ha llevado Al Alfa? Él grabó con Anuel ¿Y a dónde fue la canción De Anuel? Local Número uno Porque Anuel No la apoyó A nivel mundial No, inversión A Anuel no la apoyó No la apoyó Edwin, Edwin Vamos a caer en lo mismo Inversión Es que a un artista De República Dominicana No se le puede exigir Que invierta Tienen que hacerlo 300, 400 mil dólares Yo creo que a un artista Que le dieron casi Un millón de dólares Una disquera Hay dinero Fue más Hay dinero Lo que pasa es Que la mayoría No se atreve A invertir Y prefieren quedarse Con los 200 mil Que le dan la fiesta Con los 300 Y se pasan 10 años En lo mismo Felicidades Bad Bunny Primer Dembow Que gana un Grammy Yo tengo mi opinión Que internacional Pero por Bad Bunny No fue de aquí Lo ganó No, lo ganó Bad Bunny No el Dembow Pero es en Dembow Pero que lo ganó Bad Bunny Eso es lo mismo Que si yo le hubiese Echido un tango También lo hubiese ganado Esa presión Que si le quitó Que el Dembow Que el alfa Que debió ser Olvídese de eso Que la cosa llega en su tiempo Lo que hemos luchado Por más de 10 años Bad Bunny lo hizo en 3 meses Y eso tiene que dar pena aquí Lo hizo en 3 meses Bad Bunny Contí y me preguntó Y si ese premio Fuera en merengue Que tú dijera entonces Lo ganó el merengue Lo ganó Bad Bunny Espérate, espérate Espérate Lo ganó Bad Bunny Porque es que Como te digo Estamos hablando Del artista número 1 A nivel mundial No fue el Dembow No fue el Dembow De República Dominicana Fue Bad Bunny Que ganó un Grammy Felicidades Yo entiendo que El simple hecho De que ahí se mencionara La palabra Dembow De que ahí se hablara De Dembow Y que ha sido promoción El Dembow Y me preguntó No se está sumando Sí, no suma Pero eso es para Bad Bunny Dembow No viene aquí ese Grammy Dembow No viene aquí ese Grammy Es de él y es Boricua Es Boricua Automáticamente Él sube arriba y dice Gracias República Dominicana Y lo dedica Yo entiendo que ganamos Y no los dedico a nosotros Tú sabes que entonces Con lo que tú dijiste Con la mochila Ajá Que se va a quedar ¿Quién se va a quedar? Eso mismo va a pasar Con el Dembow No, no creo Es que Edwin No va a pasar Porque donde quiera Que Bad Bunny suba Él va a tener que mencionar Del primero que le dio La oportunidad de hacer Un Dembow Y fue un dominicano Pero que eso no importa Que tiene la primera Al final Es que no importa No es el comienzo Es como termina Es que su Ya él tiene una tacha De siempre El primer Dembow De Maga Que lo hizo el animal El criminal de Bex conmigo El alfa Que es el papá del Dembow Entonces ahí También tenemos que premiar A Nando Bow Que también Los de aquí Se inspiraron en él Si vamos a eso Si vamos a lo que te dieron La primera oportunidad Quienes popularizamos El Dembow Y lo convertimos en género Fuimos los dominicanos Puerto Rico estaba haciendo Su Dembow por allá Género Ahora tú vas a decir Que el Dembow le pertenece A Puerto Rico No le pertenece Puerto Rico te está cantando Y te está llorando Te está cantando Y te está llorando Puerto Rico tenía su Dembow También Si vamos a eso Si vamos a cultura No, no, no Es que al final Lo mismo que pasó Con el reggaetón Y que un sonido Lo tenía la gente de Panamá Jamaica Oye Edwin Todo está creado El Dembow es tan tal Y tan nuestro El sello que le dimos Que los sonidos Un tipo como Nico Agarró una olla Y hacía la base de Dembow Con una cuchara Dembow dominicano Pero es dominicano Es dominicano Pero no es que pertenece Aquí netamente Dembow de RD No Gracias a todos Por la sintonía Felicidades Tenemos Un Grammy No